Y bueno, ahora vamos a subirnos aquí a la... ¿Pero necesito que te damos? En San Francisco, ¿no? ¿Verdad? Están iguales los de México, están igual de llenos. Espero que no voy a poder subir por aquí. A ver si por el lado. Bienísimo. Pues ya nos subimos y ahora nos dirigimos otra vez hacia el centro a conocer todos los que me van. Gracias y saludos.